Pero bueno, comentar que este no fue el final de StarCraft, no hubo realmente un silencio de 12 años. Ahora os explicaremos por qué. Bueno, y ahora vamos a hablar de un juego que a David le encantó. Lo estoy jugando y me encantó. Es insuperable. Bueno, sí, voy a hablar de un no juego, un juego que nunca ha salido a la venta, una leyenda que por desgracia ya finiquito blizzard hace unos años. Y que es StarCraft Ghost. Hace unos minutos nos preguntó un forero sobre él y siento decirte que se canceló hace 4 años prácticamente. Así que lo siento, macho. Siento ser el mensajero del diablo. Bien, antes de hablar de StarCraft Ghost os voy a comentar un poco la historia superficialmente de blizzard en las consolas. Porque blizzard fue una consola que trabajó bastante en consolas y sobre todo en consolas de 16 bits, acojonantemente. De hecho, sus primeros juegos fueron Rock'n'Roll Racing para la Super Nintendo, que nadie lo conoce, creo que en la propia blizzard se olvidaron de él. Y The Return of Superman, que yo lo pude jugar y la verdad es que era bastante bueno. Era un beaten up, el estilo Street of Rage y la verdad es que era bastante bueno. Así que blizzard también tuvo su pasado consolero. Y oscuro. Y oscuro, sí. Y bueno, ahora nos remontamos al año 2000 y blizzard estaba en la gloria. Es decir, StarCraft había sido un éxito brutal. Estaban viviendo de ese éxito incluso en ese momento, casi dos años después. Y entonces se plantearon dar un paso más allá, que era dar el paso evidentemente a las consolas de ese momento. Esas consolas que iban a surgir, que eran por supuesto PlayStation 2, Xbox e incluso GameCube. Y para ello utilizaron, pues, insisto, el éxito que tuvo StarCraft, pero reconvertido. Es decir, creando no un RTS, sino un juego de acción en tercera persona. Y la respuesta fue StarCraft Ghost, que se presentó oficialmente en el año 2002 en un trailer bastante interesante del E3 de ese año. Bien, StarCraft Ghost tiene una historia, pues, en fin, que tampoco es que sea ninguna maravilla, porque el punto de partida es muy simple. Y como el juego, pues, no ha salido a la venta, no sabemos cómo se desarrolla. Y en la cual controlamos a Nova, una gran fantasma, al igual que Kerrigan, que es enviada al planeta Coprulu para luchar contra los Cerca. Coprulu. Era Kerrigan, pero en vez de ser pelirroja era rubia. Era rubia, exactamente. Era también una gran fantasma, tenía poderes híricos y era la de hostia. Pero es por eso, todos los fantasmas son iguales, tío. ¿Tú cuando creas, cambia el color del pelo? Yo cuando lo vi por primera vez dije, coño, estas Kerrigan. Y entonces la historia no me cuadra. Pero no, no era. No te importa, Jorge, qué más da tu mirada antes, de pelo blanco a negro, qué más da. No es importante. Bien, ese es el punto de partida, es decir, nuestra guerrera nueva que tiene que destruir, pues, a las razas rivales de su propia raza. Y, en fin, no se sabe exactamente nada más de esta historia porque, insisto, no se ha podido saber a ciencia cierta cómo acaba, cuál es el nube de la misma. Bien, ¿qué problemas tuvo Blizzard con Ghost? Bueno, Blizzard era compañía, ante todo, pecera. Se acostumbró a trabajar en el PC, digamos que probó las miles del éxito de la plataforma PC. Pero los sistemas de trabajo de una y otra plataforma son distintas. Entonces, tú en PC puedes trabajar, pues, un porrón de años y sacar un juego y que ese juego, pues, sea un éxito y tenga, digamos, una tecnología adaptada. Porque puedes ir actualizando, pues, los motores gráficos o las herramientas de programación o lo que sea. Como decía TeamWilts, es una plataforma atemporal. Pero en las consolas eso no es así. Es decir, si no te apuras y si alargas mucho en el tiempo un desarrollo, pues, al final, la tecnología se queda, digamos, extinguida o caducada y se pasa a otra generación. Y eso es lo que le pasó a Blizzard con este juego. De hecho, os voy a poner en el foro una serie de trailers desde el año 2002 hasta el año 2005 de lo que fue este Ghost. Para que os deis cuenta de la idea de la evolución del juego, incluso un detalle curioso, y es que la interfaz de todos estos vídeos, la interfaz de los vídeos in-game, va cambiando en todos ellos. Se cambia. Lo cual demuestra que Blizzard dio bandazos con este juego y no sabía dónde iba. El desarrollo empezó oficialmente en el año 2000. En el 2002 se mostraron el primer vídeo in-game. Y en vista de que aquello no avanzaba, decidieron trasladar el desarrollo a otra compañía llamada Swinging App Studios en 2005. Y que esta compañía en muy poco tiempo hizo un gran trabajo. Un grandísimo trabajo. De hecho, el trailer del 2005 es bastante espectacular, incluso para la época. Y además, habían desarrollado un modo multiplayer también muy interesante, ¿no? Con detalles muy curiosos, como por ejemplo un cohete que podemos dirigir en primera persona, ¿no? Es decir, lo controlamos, se lo seguimos por su espalda y lo dirigimos al objetivo en que éramos. Y, en fin, ¿cuál era el problema? Que ya era muy tarde. Darnos cuenta que estamos en el año 2005. Xbox 360 estaba a la vuelta de la esquina. La siguiente generación de consolas ya estaba ahí, como quien dice. Y, evidentemente, Blizzard optó por cancelar el proyecto porque ya no tenía sentido lanzar un juego que realmente estaba ya anquilosado en el pasado. Y por esa razón, y no por otra, oficialmente en el año 2006, en marzo de 2006 para ser más exactos, Blizzard dijo, mandó una nota de presa en la cual aseguraba que Ghost se cancelaba de forma indefinida. Indefinida, lo cual, pues, aún mantiene una cierta esperanza de que algún día puedan retomar el proyecto. Y estaban muy seguros de querer sacarlo porque yo me acuerdo que me compraba juegos de Blizzard y en el manual de instrucciones venía publicidad. De hecho, te voy a comentar una anécdota. En Warcraft 3 The Frozen Throne, The Frozen Throne, perdón, aparecía como una especie de extra el trailer de Ghost. Sí, es que lo tenían seguro, lo iban a sacar. Sí, 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 o sea, era un proyecto seguro. Pues yo lo que recuerdo de Ghost es que la primera vez, el primer trailer que vi, cuando se anunció, bueno, cuando se mostró por primera vez, y nos pidió, si no me equivoco, sentí una gran decepción. Yo esperaba de Ghost, cuando ahí hay nombre de Ghost, por aquel entonces no estaba tan metido en los medios y tal, pues me sonaba a que podía ser un nuevo StarCraft. Un StarCraft de estrategia. Pero al ver su mecánica de acción y demás, me decepcionó muchísimo, muchísimo. De hecho, yo pensaba siempre, ojalá no salga, ojalá no salga. Considera los otros, que es otro punto de vista, Víctor, tampoco pasa nada. Pero bueno, me decepcionó. Pues yo estaba bastante ilusionado con él, sobre todo por el hecho que también de que iba a ser un multi que iba a salir en GameCube. Dice, hostia, lo voy a poder jugar en mi consola. Y la verdad es que me decepcionó bastante cuando el tema... Bueno, la parte de la cancelación, los continuos retrasos. Porque yo recuerdo ver en las revistas de la época publicidad de Ghost y ponía próximamente 2005, próximamente 2004, próximamente 2006. En fin, bastante putada fue que lo cancelaran, pero también el hecho de que se retrasara continuamente. De dos maneras, hay que reconocer que siendo Blizzard, porque insisto, hasta 2005 fue Blizzard la que se ocupó del juego, tenía ideas muy, muy innovadoras para aquel momento. Insisto que este juego se enseñó en el año 2002, el primer vídeo, pero ya se empezó a trabajar en él un par de años antes. Y mostrar detalles muy buenos dentro del género, hasta cierto punto innovadores, como por ejemplo el hecho de que la protagonista sí que es invisible para pasar desapercibida. Se había implementado una especie de sistema de Quick Tank Events, que en aquel momento no estaban tan de moda como están a día de hoy, incluso integrados en la acción. Es decir, tú te acercabas un soldado por la espalda y te salía una especie de secuencia de botones que tenías que acertar, por así decirlo. Y después una serie de aparatejos, de armas o de ítems, que también nos facilitaban mucho la labor de luchar y de enfrentarnos a los enemigos, y que eran bastante curiosas para aquel momento. Es decir, que dentro de la hegemonía de las consolas, y lo mal que les sentó eso a Blizzard, pues están haciendo un trabajo más o menos decente, pero que al final no pudieron superar por el paso del tiempo, básicamente. Como conclusión, yo lo que voy a deciros es que Blizzard no se anda con tonterías. Es decir, Blizzard cuando ve que algo no funciona, se lo carga. Da igual que sea Ghost o da igual que sea Warcraft. De hecho, no sé si os acordáis que Blizzard canceló aquella aventura gráfica de Warcraft, que se llamaba Warcraft Adventures, Lord of the Clamps. La canceló pocos meses antes de que saliese ya a la venta. De hecho, el juego ya tenía una carátula oficial. Y sin embargo, canceló el juego. Se olvidó de él y no querían que saliese a la venta, porque consideraban que no estaba a la altura de otros exponentes del género en cuanto a tecnología. Y sinceramente, si echamos la vista atrás, todos los grandes éxitos de Blizzard, Diablo, Starcraft, Warcraft, son grandísimos éxitos porque son grandísimos juegos. Entonces, a lo mejor querían mantener ese nivel intacto. Exactamente, no querían que fuese un juego más. El peligro de Ghost es que, bueno, otra compañía, si fuese Activision, lo habrían sacado antes incluso de estar acabado y se acabó. Pero sin Blizzard no. Ellos no quieren que sea un juego bueno, quieren que sea un juego superior. Que sea un juego que cause escuelas. No lo iba a publicar a Activision. La verdad es que no lo sé. Bueno, aún no estaban fusionados. No, no, no. Pero mejor era de la editora, no lo sé. Igual sí. Y en fin, esa es la desgraciada historia de Ghost, un juego que nunca veremos y del cual tampoco os puedo hablar mucho más, porque no lo he jugado. Para ser un no juego, aún ha dado que hablar. Ha dado que hablar, sí, mucho tiempo. Y yo recuerdo las portadas de revistas. Como está, creo, es un juego que jamás veremos, por desgracia, o por fortuna. Por cierto, una última cosa. Recomiendo ver el tráiler del modo multijugador. Es sorprendente, es muy sorprendente. Vas a pensar que es de consolas, además.